Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de The Darnest 2 Y bueno, estábamos aquí, habíamos acabado de despertar después de todo lo que había sucedido Tenemos que ir al funeral de la tía, no me acuerdo como se llamaba la tía Aquí tengo un montón de puntos de esencia, se ve que, quiero recordar que le gasté Que gasté estos puntos, pero como no se guardo, pues no se, voy a volver a echarle un vistazo Sí, exacto, compré esta, de acuerdo, vale, allá vamos Venga, hasta luego Hombre jefe ¿Sabes hacer alguna otra cosa? Además de gruñir Bueno, nenes, vámonos Hay que armarla muy gorda A ver, ¿qué tengo que hacer? Frank No creo que tenga que hablar contigo Mmm, oh Dios La madre de llave De una vez que Nigel finalmente me saca, ellos destruyen el lugar Tal vez, chata Jimmy, creo que tengo que hablar con él Jackie, no quieres ir a la tía, no hay nada que necesitas ver Oh, f*** Jimmy, esto es todo mi culpa Esto va a ser un poco jodido, pero bueno Me han dicho que no suba, pero aún así quiero subir A ver, ¿qué ha pasado por aquí? Supongo que será por aquí Sprinto un poco Y, oh Dios Menudo numerito Yo sigo igual La armaron buena, la armaron muy muy buena Pero bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa en el funeral? Vámonos ¿Bos? Estamos listos para ir al cemeterio Justo diga la palabra y nos quedamos Es hora de ir a decir adiós a Aunt Sarah, Vinnie Vámonos Vámonos Yo aseguro que los chicos están listos para ti cuando llegas Vale Bueno, bueno, bueno Si puedes hacer cuatro y empuñarás una arma pequeña en cada momento Cuando yo era 18 Estaba jugando números para mi coxsucking Uncle Paulie Yo usaba a matar Time en Rocco's Real shithole de una barra Pero la waitress La mayor tita que has visto ¿Qué es lo que pasa? No iba a hacer el mismo errore que esos malditos hicieron ¿Qué pasa? ¿Que la tía quería que se los cargara o qué? Oh, este sitio otra vez No Y encima avanza solo No estoy moviendo nada Está avanzando solo Creo que voy a ir en una silla de ruedas ¡Hombre! ¡Buenas! Jackie Y me lo dices tú el loco Este que es mi nuevo arma Voy a empezar a matar mafiosos con un paraguas Ah bueno, que ya ha pasado They did it right They did it right, didn't they Vinny You bet Top shelf all the way Classy Little long But you know us catholics like to talk Oh Católico, sí You know boss We're all thrilled that you uh You know you got your Thing back But uh You know some of the boys are thinking Maybe this hit has something to do with that And you know well No disrespect but Just spit it out Vin You know that ain't no one's gonna back you up More than me Jackie Just give the boys something to go on Okay Look not for nothing You spent four days in the back room With that crazy prick Johnny When by rights You should have been dead We just wanna know What we're up against here You know Let's go up Bueno Eh No sé por qué no suena el sonido de la lluvia No me gusta No sé por qué no suena No me convence No sé a ver a qué Algunas opciones Pero Sonido No Lo tengo todo más o menos bajado Para que me oigáis bien Pero no sé por qué no se escucha El sonido de la lluvia Bueno Hola Ya ya Bueno Hay que venir aquí O aquí Hola tía Supongo que será esto No sé si ¡No sé por qué no se escucha! I'm sorry she's gone She's always with me Jackie, I know what a terrible burden you carry But carrying that burden is what made you strong What will get you through this I want you to know I think you're Oh, yes Oh, hola La tia, oh Dios Oh Dios Que mal rollo Oh, oh, oh Hola Hola Dios, que es eso, tío No me seas hijo de puta, eh Hostias La hemos liado La hemos liado Oscuro Se me está laggeando mogollón Oh Dios Oh Que está pasando aquí Todo para ti Coño Todo para ti Aquí no hay nada Que cacao en tan poco rato Se me ha laggeado El El juego de una forma tremenda O sea, no sabía por dónde me venían Dios Bueno Sigamos Ha sido brutal Pero es que me he quedado Oh 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 No tengo ni idea Ahora sí Hostia A dos manos Tú te vienes conmigo Tú te vienes conmigo Si Oh Puta luz Uff Me he quedado muy Muy loco Con todo esto Vale Cuando Van así de color naranja Es porque están como Poseídos Por La oscuridad O algo así Vale He pillado el truco Ajá Ahora sí Ahora sí Dios 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 Oh Vale 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 Yo no sé por qué este pavo tiene poderes Pero Me jode mucho Me está jodiendo cantidad Cógelo No hay forma de quitarle vida No hay forma de quitarle vida Dios Guardado Sí, sí Guarda, guarda Uff Sí Me está corrompiendo un poco Pero bueno Ven aquí Cabronazo Un mini monumento a Washington Ven aquí Presencia No, no tengo No tengo casi punto Si Te paré Vamos a ver Solo tengo esto Uno por aquí Oh Dios Otra granada de esas Ah, ah, ah Me han cerrado Me han cerrado Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Es el agujero negro Vale Vale Yo sé que Se me acumulan todas las cosas Sí Absórbelo, absórbelo, absórbelo Dios Dios Qué brutal Es tu puta luz Coño Sácatelo Hostia Dios Qué movidón Qué movidón No, 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 no Me duele Para ti para siempre Esto es un generador No se puede romper No Hoy no es tu día Hoy no es tu día Un enjambre para todos vosotros No, no, no Cógelo Cógelo Hay una incente cantidad de hijos de puta por aquí Por ahí Uf No tengo casi balas Recortada Es por aquí Es por aquí abajo Si porque por ahí no hay nada Si pero ¿Y ahora qué? ¿Por dónde se va nene? Uf Es que estas situaciones Vosotros lo veréis muy Muy fácil Pero Digo que esto lía bastante Tienes que tener en cuenta muchísimas cosas Lo de la luz Cuando te atacan Las habilidades Incluso se me laguea un poquito Y... Bueno ya lo podéis imaginar ¿Este por qué está aquí? Es que no sé qué hay que hacer ¿Por dónde coño se va? ¿Por dónde coño se va? Dime mona Jujuu Y ahora qué? No se puede Exacto ¿Por dónde? Ah bueno Vale por aquí Es por aquí pero No puedo O sea no puedo romper la puerta Ni puedo hacer nada Es por aquí pero No tengo por dónde pasar No tendré que Ah Amigo ¿Esto es porque tenía que dar toda la vuelta por allí? ¿Qué sentido? Hola Hola ¿Qué tiene un látigo? ¿Qué hijo de puta? Eh, eh, eh Nos tranquilizamos eh Te tranquilizas Te tranquilizas De una puta vez Dios El karma es una putada Sí Dios pero Uff Tal vez salen enemigos más raros Y más chungos Lo cual es lógico ¿no? Pero Otro con el látigo Otros dos con el látigo Eh, moríos un rato Así De buenas Te cojo Te lanzo Te lanzo Muertos pero de buen rollo eh Oh, oh Otro con la luz Otro con la luz Otro con la luz Tocar los cocones ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Pero negro Oh 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 Mierda 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 Sin munición Mierda 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 Pero que he hecho yo? Me mataron Me mataron Es jodido, es jodido Es muy jodido Y ahora de nuevo Por ahí, por ahí te vas A mamarla un rato A ver Sí, tú y tú, vale Carabina No, esto no Quiero la carabina Vale ¿Cuándo salís? ¿Luz? Es potente, es potente Vale, perfecto Así a lo tonto se sigue empezando a coger el truco Cabrones Corazón, corazón Este revólver es potentísimo El problema es que no tengo tiempo para ver lo que cojo Y lo que recargo Y a quién me cargo Y a comer corazones Y todo Otro con la luz Otro mamón con la luz Ya te quedarás sin pilas Ya Los cerdos Oh, un agujero Un agujero negro Ay, ay, ay Un poco de ardor tiene Munición Munición Perfecto Sigo avanzando No me vais a detener Me escondo de tu luz Y ahora Ahí Vale No pasa nada Se tengo para todo No pasa nada Oh, oh ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? Sí, pero cuando lo vea Todo a su debido tiempo Todo a su debido tiempo Por cierto, intentaré solucionar los problemas Que me está dando esto Porque el lagazo que me ha dado al principio No me ha gustado nada Supongo que a vosotros también nos habrá molestado Ver eso Adquirir talentos Aumenta el agujero del tamaño El tamaño del agujero No porque aún no sé utilizarlo A ver Canalizar la oscuridad por las armas Y por aquí Todos con las armas Fijos en hijos vulnerables Oh Una nueva ejecución Guardando, eh Bueno, voy a dejar el capítulo aquí Que si no se va a hacer muy largo Y voy a ver si consigo solucionar Los problemas estos del lag Así que, chavales Os veo en el próximo capítulo Espero que os esté molando mucho Y recordad Comentarios, votos, etcétera Nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Odiós!